4.59, vamos a escuchar el comentario de Iluminada Muñoz. Muchas gracias Esteban Delgado, bienvenido nuestro hermano querido compañero Surún Hernández. En este viernes lluvioso, donde uno definitivamente pues agradece esta lluvia que cae del cielo, que es bendición, Día Internacional de la Tierra. Yo creo que siendo hija de un agricultor, pues se me ha quedado esa satisfacción y esa alegría cuando llueve, porque definitivamente que beneficiaba muchísimo a mi padre y a todos sus proyectos. Entonces vamos a dar gracias por esta vaguada, que beneficia muchísimo a nuestros agricultores, a nuestros hombres y mujeres del campo, que deciden utilizar la tierra de una manera sabia y de una manera inteligente. Quiero felicitar, porque hay que hacerlo, a la Z101, excelente, extraordinaria, magistral transmisión en el día de hoy. Allí pues dando apertura pues a esta cosecha de arroz y teniendo también a la presencia del presidente Luis Abinader en esta transmisión del expresidente Hipólito Mejía y de algunos ministros que estuvieron allí, pues dando información importante. Qué bueno es escuchar siempre al presidente Luis Abinader a través de los micrófonos de la Z101. Siempre cuando lo hace, lo hace de una manera firme, lo hace de una manera pues bastante honesta. Y me perdona, pero siempre se escucha mejor por aquí. Así que si usted no ha visto todas estas entrevistas y todos estos cortes, yo creo que es el momento idóneo para que usted vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba y disfrute de este contenido. El presidente Luis Abinader en uno de estos cortes estuvo defendiendo pues avances importantes de esta gestión de su gobierno. Tanto con lo que tiene que ver con la reforma policial, como también lo que tiene que ver con el defensor del pueblo. Y yo estoy de acuerdo con él en esos aspectos. Pero no le voy a contar más. Si usted no lo escuchó, vaya a ZDigital y disfrute de toda esta información que nos otorgaran estos ministros, ex presidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader. Yo en este viernes iba a hablar de Gaga. Les prometí a la gente que me honran, siguiendo en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, lo que yo escribo, que iba a investigar, que iba a consultar fuentes y que iba a hablar de Gaga. Sin embargo, lamentablemente es imposible no tocar lo que ha pasado hoy con estas dos mujeres heridas, con piedras del corredor de la Charles de Gaulle. Lo primero que yo quiero decir es que cuando el otro día nosotros hablábamos aquí acerca de que se habían arrodillado nuestras autoridades ante los sindicalistas, no estábamos atacando al gobierno. Estamos atacando la situación que tiene todos los años del mundo, dándose en República Dominicana, como nuestros gobiernos de distintos partidos, pues ceden. Ceden porque conviene o porque no conviene entrar en conflictos con estos sindicatos choferiles. Y yo estoy consciente, señor presidente, de que no es una situación fácil de resolver. Yo estoy consciente, la hemos analizado, no estamos hablando por hablar, sabemos que esas personas tienen años y años, décadas, pues haciendo una ruta, ¿verdad?, apropiándose de su trabajo. Sin embargo, el presidente Luis Abinader ha mostrado hasta el momento, según mi humilde punto de vista, ser una persona firme con algunos temas que pueden llegar a hacerlo ver débil. Entiendo que la parte que tiene que ver con la migración haitiana, la parte que ha tenido que ver con esta situación, posturas que ha tenido que poner, pues ha sido positivo. ¿Por qué no, presidente, tener la misma postura firme, sin dejarse chantajear, sin que sea a las malas, buscar la forma de ser el primer gobierno que frene estos ataques vandálicos de estos sindicatos choferiles? ¿Por qué no? Bueno, Iluminada, vamos a analizar rápidamente. Si se está buscando una reelección, no podemos tener situaciones con esos sindicatos. Va a haber problemas con esos votos, necesitamos tener esos sectores a nuestro favor. Sí, yo también estoy consciente de eso. Por eso es que a mí no me gusta. De manera personal, no es nada en contra del presidente Luis Abinader, incluso catalogo su trabajo como bastante aceptable, el de él, el de él. De la mayoría de sus ministros, no. Pero por eso es que no me gusta la reelección. Por eso es que la reelección implica hacer demasiados compromisos y que usted no pueda defender a un pueblo como tiene que defenderlo. Y yo no quiero sonar político, que este comentario vaya a tener un tinte político, porque no lo es. Y me incomoda cuando la gente que debería de estar, al igual que yo, pidiendo que se dejen de estar, pues, escenificándose ese tipo de bochornosos y, por supuesto, temerarios escenarios que se dan cuando le caen a pedradas a estos autobuses de los diferentes corredores, porque estos sindicatos quieren imponerse a la mala. Yo estoy hablando por la mayoría. Yo estoy hablando por esas dos personas que resultaron heridas. Que hay una señora allí que estuvo hablando y narrando todo con diez puntos en la cabeza. Yo le escuché de su voz. Entonces, ¿qué está esperando este gobierno? ¿Qué está esperando el gabinete de transporte? ¿Qué está esperando el presidente Luis Abinader? Que maten a unas cuantas personas que estén utilizando uno de estos autobuses de estos corredores. Eso es lo que se está esperando. Porque yo sé que es un asunto difícil. Y tenemos a un director del Intran que, bueno, todo este tiempo no estuvo cooperando. Gracias a Dios, hace dos días, porque tengo que decirlo, tengo que ser justa. Lo veo intentando hacer un esfuerzo con lo que tiene que ver con el canódromo. Aparentemente tiene intención. Vamos a ver qué tanto espacio hay del dicho al hecho. Pero por lo menos lo he visto con la intención de resolver algo al señor Rafael Arias del Intran. Entonces, sí, el problema no es del PRM. El problema que hay con estos diferentes grupos choferiles no surgió en el Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Eso lo sabemos todos. Sabemos que esto tiene décadas y décadas pasando. Entonces, presidente, usted quiere pasar a la historia por haber dejado su impronta para blindar la justicia independiente. Pues mire, gradúese ahí con el tránsito también. Sé el presidente que le puso freno a este grupo de vándalos porque no hay forma de llamarle de otra forma. Y el que me diga a mí que no, que son gente noble, que son gente trabajadora, mire, hágame el favor. Son vándalos que le caen a pedradas a autobuses hiriendo a inocentes porque no tienen nada que ver los usuarios de los diferentes corredores. Y ahí andan dos personas heridas. ¿Por qué? Porque es a la mala que se quieren imponer, como lo han hecho siempre. Cuando quieren, toman la 27, cuando quieren, toman cualquier otra calle y ahí se quieren apostar y el tránsito es un caos. Porque ellos son un poder. Entonces, el presidente tiene que buscar la forma con su gabinete de transporte de dejarle claro a los dirigentes choferiles que no son ellos los que están gobernando en este país. Que aquí hay un presidente, que aquí hay un equipo de hombres y mujeres que sí saben cómo manejar las cosas y cómo avanzar en materia de tránsito y que no se pueden seguir dejando chantajear por este grupo. Van a esperar que maten a dos o tres usuarios de estos autobuses, de estos corredores, porque es lo que falta. Y otra cosa que no se puede quedar. Yo no he visto a uno de estos vándalos ni detenido ni procesado. ¡Qué belleza! Ellos caen apedradas a estos autobuses, hieren a estas personas y no ha tenido ninguna consecuencia. Hace unos días, cuando comenzaron a presionar nueve autobuses apedreados, no he visto el primero que ninguna autoridad, ni la policía, ni la procuraduría, ni nadie presentara. Mira, aquí tenemos a este sindicalista tal, o chofer tal, que fue el que estuvo apedreando el autobús en tal corredor. Nada. No hay régimen de consecuencia en este país. Entonces, un grupo puede apropiarse, puede gobernar y puede decidir. ¿Por qué? Porque me voy a reelegir y no puedo ponerle freno a este grupo porque voy a necesitar de ellos para yo poder reelegirme. Pues no, presidente. Yo prefiero, señor Luis Sabinader, que usted deje una impronta en este gobierno, que es en el que usted está, porque no hay nada seguro. Y que nosotros los dominicanos admiremos su firmeza con un tema, con una problemática que tiene décadas y que usted pueda exhibir más adelante ese logro como suyo. Así como usted exhibe con mucho orgullo lo de la justicia independiente, debería de proponerse un humilde consejo desde aquí, una humilde petición desde aquí. Proponerse, erradicar, eliminar este problema que yo le pido a Dios que no termine en muerte que generan aquí los diferentes sindicatos choferiles. Gracias por ver el video.